Se nos cayó el seguidor ¿Qué tal? Aquí vamos a la base militar Con una táctica que no puede fallar nunca Que es la táctica de Entrar corriendo y salir corriendo Ahora es cuando se ve un flango de odiador Y caigo Y luego batido Son un poquita gente en el servidor ¿Cuánta gente hay? Ah, hemos hecho 10 Ahí estamos 3, 6, 9 Pero son 9 Y al lado hay un pueblo Sí, está el que te he dicho Víctor que se llama el pueblo ese 9 y Esperemos que no haya ningún tramposillo Mira, aquí hay una abertura para entrar Sí, sí se puede Muy bueno Eh, zombies No, 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 no Joder, ¿dónde? No sé, yo he oído zombies Yo supía que arriba el puesto de este ¿Vigilancia? Sí, no, ok Ok Uy, hay un zombie debajo, tú No, eso lo había oído yo En las caderas, en las caderas Ahí está Hijos putas Pero no lo he escuchado, ¿eh? No os pongo lagazos esto Bueno, ¿voy yo enfrente o qué? He inventado otro barracón Son barracones, o sea que puede haber Una boina No quiero boinas Quiero un arma Bueno, arma tengo Quiero munición Aquí en el cuarto baño ¿Cartucho? ¿Cartucho? Eh, una mochila grande ¿Cartucho? ¿Son balas de oro? Pellets Snap Loader ¿Son balas de oro? Pellets, pone ¿Qué es eso? No sé Son balas de oro Así como 5 Que no, que no Pellets, snap No sé qué Ah, entonces nada Yo Yo encuentro una bochila más grande No joda Sí Sí, aquí hay algo Mira, aquí hay una botella de agua, tú Ojo la botella, cojo la botella, ¿eh? Que se puede rellenar en las fuentes Ojo la, ojo la Una lata de Pipsi Una botas militares, ¿no? Militares bots Lo voy a cambiar Vale ¡Ostras! Una mochila militares ¡Hostia, un cargador! ¿De qué? Un cargador de De CMAG Eso es para M16 ¡Uy, uy! Un zombie, un zombie, Issy, un zombie ¿Qué es que haga yo? ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Issy, me están disparando! ¡Me están disparando, Issy! ¿Qué es que haga yo? Yo no tengo balas Viene un pollo ahí, 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 Issy Un pollo, un pollo Viene a buscarme, viene a buscarme Es mi barracón, mi barracón Han entrado mi barracón, Issy Yo estoy en el tuyo, ¿eh? Yo estoy en el su Leon ¿Puere? ¡Ay, coño! ¿Tú eres cabrón? Sí Que cabrón Que susto me has dado Me voy a cagar en tu nación Me vas a salir el corazón Madre mía Uff Vale, yo voy para ahí Que está aquí O sea, no me deja coger la mochila Hostia, colega, que sí, que sí Y para coger la mochila, ¿cómo se hace? Arrastra también la pola tuya Y luego seleccionas todos los objetos para tu nación Madre mía, tío Vámonos No, pero es que no ha sido un tiro Ha sido que yo le he pegado un hachazo a la ventana Ya no me ha aparecido a mí Pero escucha, no ve que susto, ¿eh? No ve, si me va a salir el corazón Con todo lo que llevamos encima y... Bueno, voy para adelante Espérate que tengo hambre Tú no te esperes, un momentillo Son cartuchos, ¿eh? Son postas, lo que yo he cogido, dice Postas y un cargador de... Yo le toco como balas así de oro Son cinco juntos Que llevo un cargador, cargado Con cuarenta balas Ah, que llevas armas Un cargador con cuarenta balas Eso es para mí dieciséis ¿Para mí dieciséis? Sí, para mí ya te estoy diciendo como yo las balas Bueno, bueno, ya está, sí Tiene un barracón, ¿eh? Que no hay más alambre Uff, y ya está afuera ahí un pollo Me está disparando, tío ¿Mochila de cuántas casillas llevas? Uff, muchas De 30, de 30, de 30, eh Vale Un cargador encontró yo también Ostras Entraremos de todo tipo de balas Menos de las que necesito yo Charcoal taps Esto que coño, ¿eh? Son pastillas Mira Autun hunter pants ¿De cazador? Viene seis ¿De cazador? Sí, es igual Una boina Esto es en el edificio grande, ¿no? Sí, estoy aquí en uno Voy para ahí Una lata de cemena ¿Ha subido para arriba? No, arriba no Vale, subo Limón Matchbox Cerilla ¿Esto qué es, tío? Ah, mira, una mochila larga Como la que, ¿te acuerdas? La azuleza que llevábamos No es que... Es la que llevo yo ¿Y esa de cuánta es? 35 ¿De 35? Sí ¿Qué hago? ¿Me quedo con la mía o cojo esta? Hombre, es menos visible La que llevas tú, seguramente A ver dónde estás A ver, a tú ya se ve menos La mía no viene Fíjate Ya No me encanta que flipas Pero bueno, entre los dos Da igual Como quieras Vale, ya voy Se van tomando ¿Dónde estás? ¿En serio? ¿Abajo? Pues he salido Ya no hay nada A registrar ahí ¿Ni nada arriba? Sí Bueno, tú ¿Qué falta aquí por...? ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Detrás, ¿tú yo? ¿Detrás, detrás? ¿Dónde vas? Que no te veo, ¿eh? Sí, aquí hay detrás tuyo ¿Qué no te veo? ¿Te estoy diciendo? Detrás, ahí A tu izquierda Ah, este eres tú, cabrón ¿Quién va a ser? Pero pensé que era un zombie De hecho hay un zombie ahí, mira ¿A dónde? Uy, hostia ¿Y no le doy? A ver Aquí ya no hay nada que registrar ¿Dónde estás? Cerco Ok, dime, dime ¿Dónde estás? A la... Aquí en el puesto de vigía A unos ¿Ya no queda nada más o qué? No ¿Y aquel barracón último Que hay allí al fondo ¿La habíamos registrado? Creo que había una casa Al lado, pero yo no sé ¿Y esto? ¿Aquí? Este barracón, sí Este de aquí, sí No, no, no Uno que hay aquí detrás Esto que hay aquí detrás Ven No te veo Es como la entrada A la base ¿La veo o no? Ah, ya te veo Aquí hay una garita Habrá que ir Aquí hay una garita Habrá que ir Tío No, el pueblo está para allí Creo que no Es igual Tu mochila tampoco se ve mucho Es verde Sí, la mía es verde Pero la que tú ibas a coger Azul Creo Ya vamos equipadito Ya vamos Ya vamos Seguimos sin balas Yo tengo un montón de municiones Pero mía no es ninguna Creo No mía no es ninguna Ahí en el pueblo No creo que lo encontremos Acma Pero no me lo he encontrado aquí 40 balas En un cargador De CEMAR Ironmarker Firearm Magazine Producto De la OTAN Standard Hold Maximum 40 De rifle No sé De 45 milímetros Sí, de M16 No lo veas Para que me encuentre Una M16 ¡Uh! En el aeropuerto Te voy a encontrar una Ahora vamos Creo que es un colagio ¿Dónde está? Aquí, la catatana ¿Eh? En la carretera Pero digo una cosa Podríamos haber probado Entrar en otro server Ahí en la base ¿Eh? Nah, eso es muy rastrero Es muy rastrero Es muy rastrero A ver, venga Cruz a pa' ir pa' la fábrica Hasta que haya la derecha ¿Has visto la chaveta Que me han pillado, eh? Militar ¿Eh? Estoy muy bonita Voy a jugar con los pantalones Bueno, los pantalones Están un poco degastados Pero bueno Uff, no veo lo que hay aquí, ¿no? Voy a por aquí ¿Tú registras aquí? Sí Yo había hecho un vistazo por aquí A ver qué coño veo Y grande esto, ¿no? Sí Madre mía Coño Me ha subido pa' arriba No, no No hay nada No hay nada ¿A dónde ha subido? Aquí estoy Aquí hay algo Una mochila pequeña Aquí arriba No sé dónde está En la cabeza Con un night Unas adidas azules Un poquito espero ¿Dónde? Estoy para adelante Por el camino A ver ¿Ya estoy? ¿Ya no me voy a mirar más aquí dentro de la fábrica? Ah, vale Están cerradas estas fábricas Un nivel abierto Creo que es esta casa de aquí Un casco, un motero Una botella de agua Ah no, me trae Más comida Mira, unas fuentes Hay fuentes ¿La botella de agua la tienes llena? Creo que sí Si pones 100% No, está al 40% Pues bebe de tu botella Aquí patela Jútero, bebe Y cuando estés delante de la fuente Y te acercas Le das a la ruleta Y te pondrá a rellenar Algo así, ¿no? En inglés No sé lo que pone Aquí pone en el 4, ¿no? Sí, ahora acércate Acércate No, no que te aleje Si te acerques ¿De ningún bottle pone? No, dale a la ruleta Ah, fill bottle, ¿no? Eso Fill Puedo tirar la mano levantada No, es fácil que la pude Por eso no pegas bien con el hacha Porque tienes el espacio puesto ¿Qué espacio? Por lo de las puñas levantados Esto ¿Qué dices, tío? Levántate ¿No ves? Ahí Porque con un hacha de dos manos No tienes que tener eso puesto Porque si no pegas mal ¿No ves como tengo el hacha cogido ahora? Por tener eso puesto Si me lo quito Ah, coge bien Ah Ah, vamos Por aquí Quiero munición Muérete, que tengo hambre Muérete, para, para, para Quiero munición Charcoal taps Charcoal taps ¿Qué es el coño de tío? ¿Pastillas de qué? ¿De encendido? Para evitar el venen Uy, el envenenamiento Por comida podrida Creo que era Mira lo bonito eres tú, Goya Bueno Me cago en la puta Bueno, nos despedimos aquí, chavales Un saludo Y hasta Bueno, hasta la próxima Adiós